¿Conoces a este titán? El titán que se comió a Mike. Según la wiki se le identifica como titán glotón, yo le digo pequeño titán de un metro. En realidad, mide 3 metros, pero dejen que Kakashi les explique. Es porque otras páginas extras nos contaron una historia acerca de Armin y un titán que vimos aproximadamente en el volumen 9, cuando el titán simio transformó a la gente de Ragako en... Pero debido a su diseño un tanto chistoso, tomó un poco de popularidad. Este pequeño titán resultaba muy hilarante y por esta razón se volvió muy popular a tal grado que fue incluido en la película live action. Esto quiere decir que este titán no sería tomado tan en serio. Y es por esto que esta obra en la cual Armin lo conoce, visita y se vuelve de alguna manera un subordinado de Armin, se quiere teorizar que Armin podría ser malvado. Como podemos observar, este extra se lleva a cabo en una especie de Japón contemporáneo, de alguna manera. Pero no hay que darle más giros de tuerca que los que realmente tiene. Respecto a su origen, mi hat canon es que sería un bebé de Ragako ya que, al ser pequeño, con la cabeza y los ojos muy grandes como los niños, eso explicaría su desobedecía a Sik, más aún mi hipótesis es que la madre de Kaani estaba embarazada y que cuando se transformó su bebé también y por eso es así de deforme el titán de la madre de Kaani. El pequeño titán de un metro cabría perfectamente en el vientre del titán madre de Kaani.